Están vivos de milagro, eran las expresiones de conductores y testigos que llegaron al escenario de este aparatoso accidente de tránsito frente al proyecto Bismar Martínez en Sabana Grande, Distrito 7 de Managua. Los protagonistas, un joven universitario identificado como Josué Torres Morales de 17 años, este supuestamente se durmió y perdió el control de la camioneta que conducía, impactando contra este árbol, pasándose el boulevard e invadió el carril contrario terminando volcado. Con mala suerte, el motociclista Kenner Jafet González Mayorga, de 23 años, que circulaba por el lugar, fue violentamente arrollado por la camioneta, que ambos quedarán vivos para contarles gracias a Dios. ¿Qué pasa? Estaba estudiando anoche, parece que se durmió y sé que no sintió nada, se le durmió una vez que se cruzó el boulevard. ¿Se cruzó el carril? Sí, se cruzó hoy ya, parece. ¿Vení a la universidad? Yo ya venía de la universidad. ¿Dónde vivía? En Montecristi, allá por el aeropuerto. Que el chaval no iba a dormir, el que venía en el carro y se tiró el boulevard y se lo pasó llevando que venía en el motociclista. ¿Le dio carril donde él venía en su preferencia? Sí, sí, sí. ¿Se pasó el boulevard en la vía contra él? Sí, se pasó llevando los árboles. Pues la camioneta venía de aquel lado. ¿El suelo para el norte? Sí, y venía en zig-zag. Cuando nosotros estábamos trabajando en la parte de afuera, y cuando mi hermano venía en zig-zag, se pasó llevando los árboles y venía el problema en la moto y impactaban de frente. El motociclista fue asistido por paramédicos de la Central de Ambulancia del Ministerio de Salud. presentaba una herida en la cabeza y golpes en diversas partes del cuerpo. Fue remitido hacia el Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila, donde está asegurado. Mientras tanto, el joven estudiante de medicina presentaba una herida en la ceja derecha y golpes leves en diversas partes del cuerpo. Este quedó atendido en el lugar. Pero a donde no pudo evitar ser remitido es a la Estación 7 de Policía para realizarle una prueba de alcoholemia y determinar si andaba o no en estado de ebriedad. Con cámara de Jorge Olivares, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.